bienvenidos a mi segundo episodio de mi consultorio de audio en vivo donde cuidamos tu audio recordá que puedes seguirme en mi instagram para enviarme preguntas para que te las responda en mi próximo vídeo leo salcedo sound pregunta qué se debe hacer cuando el wireless wordwench 6 envía el aviso de sobrecarga de rf el wireless wordwench es el software de coordinación de frecuencias de sure cuando te envía una alerta de sobrecarga de rf es justamente que tenés una fuente de rf sobrecargando tu cadena primero que nada deberías prestar atención a qué dispositivo es el que detectó esta sobrecarga y después pueden ser varias razones pero quizás una de las más comunes sería tener una antena con bastante ganancia muy pegada a un transmisor que quizás tiene la potencia de transmisión bastante alta también alonso millán ballestero pregunta waves performer o live profesor y segalvis lópez pregunta has usado en vivo el live profesor bueno a la segunda es no no he usado en vivo el live profesor cuando usé plugins en vivo tenía todo el paquete de waves con servidor soundgrid y las tarjetas para las consolas y frente a la otra pregunta creo que como software ambos dan los mismos resultados hoy en día estamos hablando de trabajarlo de forma nativa en este caso y hasta hace poco la ventaja del live profesor era que podías usar cualquier plugin y en waves solamente podías usar los plugins de waves pero hoy en día waves ya te deja usar plugins de otros fabricantes también así que si el objetivo es usar plugins cualquiera de los dos softwares va bien live profesor de pronto tiene más funciones para hacer otras tareas aparte de usar plugins así que fíjense que requieren hacer soundman 0 2 96 pregunta cómo ajustar monitores de piso y consejos para evitar feedbacks bueno esto lo trato muy muy bien también en mi curso de optimización de sistema los invito a que pasen por mi patron para que puedan ver todos los cursos que tengo ahí donde desarrollo mucho más a profundidad todos estos temas con ejemplos gráficos y midiendo con parlantes con todo en en vivo no cómo ajustar el monitoreo de piso hay que medir hay que medir con una herramienta un smart uso uso yo y medir cómo se están comportando los monitores trabajarlos y con eso mismo ya estás evitando muchos feedbacks porque si vos tenés un monitor que está muy filoso por ejemplo que tiene demasiado en frecuencias altas no como que tiene un realce en frecuencias altas obviamente es un parlante que va a ser más fácil que te genere un feedback mientras que si tienes todos los parlantes medidos y controlados y sabes cuál es su respuesta en frecuencia va a ser más fácil para vos trabajarlos eldo sonido si tuvieras que elegir la mejor mesa para vos cuál sería bueno hay variedad de consolas que a mí me gustan particularmente que me gusta su sonido me gustan sus funciones me gusta como como es el flujo de trabajo en distintas consolas pero si yo tuviera que elegir una hoy en día me tiró por la yamaha pm 10 pelegrino franco pregunta cuáles son los elementos esenciales en la mochila del técnico de sonido bueno hay muchos hay muchos pero creo que hay uno que no puede faltar nunca y son los auriculares hagas lo que hagas tenés que tener auriculares después podemos hablar de un millón de herramientas que están muy buenas y que te pueden servir para una cosa o para la otra pero si vas a trabajar en una mesa de mezcla no te pueden faltar los auriculares te puede faltar un chequeador de cables te puede faltar la computadora inclusive te puede faltar el micrófono de medición que son herramientas copadas que van a hacer que tu trabajo sea mucho más preciso y profesional pero jamás te puede faltar un auricular y no cualquier auricular jamás te pueden faltar tus auriculares los que vos conoces los que ya tenés seteados para mezclar como sabes mezclar entonces elementos esenciales en la mochila tus auriculares después si quieren me dejan en los comentarios y si les interesa desarrollar mucho más esto como para ver qué otras cositas podríamos tener en una mochila va de una leandro argüello 2020 pregunta cuáles son las ventajas y desventajas de mezclar monitores con pa cardioide o sea monitores mezclar a hacer monitores sería mi posición en manual turizo teniendo un pa cardioide bueno desventajas voy a empezar por las desventajas creo que no hay ninguna son todas ventajas y la ventaja principal es la limpieza en el escenario a mí me permite tener una limpieza y yo poder trabajar mi escenario a mi gusto trabajar con mis monitores de in-ears inalámbricos a mi gusto y trabajar con la presión sonora en el escenario necesaria para que dependiendo el tamaño de mi escenario puedo usar más o menos nivel en base a lo que necesite y no estar dependiendo de lo que me está dando el pa para yo compensar lo que me falta y empezar a jugar a de pronto pelear como subir el nivel yo para que no se escuche tanto reflexión de del pa entonces como desventajas no le veo ninguna desventaja y yo creo que son todas ventajas la posibilidad de tener un sistema cardioide tanto en los subs como en los tops me parece una maravilla para hacer monitores en vivo alejandro reinaga romero dice hola leo qué instrumentos enviaría por subgrupos en un show en vivo instrumentos que enviaría por subgrupos serían instrumentos que como hablando en general no no dando una respuesta puntual de mi show sino hablando en general yo uniría siempre cosas que van de la mano por ejemplo un coro de tres personas ah bueno son unos instrumentos que pondría en un subgrupo para dar un procesamiento obviamente individual a cada uno dependiendo de las voces pero también poder trabajar ese coro como en un conjunto y dar una un procesamiento de señal a todo ese subgrupo de coros los tones de una batería la batería completa también podría ser otro subgrupo creo que el concepto está por ese lado más que nada como de agrupar cosas que hacen lo mismo pero que de repente no son iguales bueno gente hasta acá este consultorio de audio en vivo espero que te haya gustado recordá seguirme en mis redes sociales como león sonido virtual te invito a que te suscribas a mi canal de youtube prendas la campanita lo compartas comentes le des like y también recuerden que tengo una escuela de audio en vivo entonces si quieran aprender mucho más sobre todos estos temas que estuvimos hablando puedes ingresar a mi patreon me vas a encontrar también como león sonido virtual siempre abajo en la descripción les dejo links a todas mis redes sociales nos vemos en un siguiente vídeo